Señor, Dios todo poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. 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 Oremos. Que Tu gracia, Señor, nos abandona, nos haga vivir entregados a Tu servicio y nos sirva la entrega constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y del Dios como un siglo de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Azarías, en medio del fuego, empezó a orar y dijo Por el honor de tu nombre, Señor, no nos abandones para siempre No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel consagrado a ti A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo Como la arena de las playas marinas Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados En este momento no tenemos ni rey, ni profeta, ni jefes Ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrenda, ni incienso Ni un sitio donde ofrecerte las primicias para alcanzar misericordia Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde Como un holocausto de carneros y toros O una multitud de corderos cebados Que este sea hoy nuestro sacrificio Y con él santifiques a tus servidores Pues los que en ti confían no quedan defraudados Ahora queremos seguirte de todo corazón Te respetamos y buscamos tu rostro No nos defraudes, Señor Trátanos según tu bondad y tu gran misericordia Líbranos, Señor, con tu maravilloso poder Y da gloria a tu nombre Palabra de Dios Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Guíame con tu verdad y enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad, Señor Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna Honoravos, Rey de eterna gloria Honoravos, Honoravos Rey de eterna gloria Honoravos Así dice el Señor Convertíos a mí de todo corazón Pues soy clemente y compasivo Honoravos Rey de eterna gloria Honoravos El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Con ocasión de las enseñanzas de Jesús Se acercó Pedro y le dijo ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano Que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete En cuanto al perdón El Padre Celestial ejerce su poder Como el Rey Que quiso pedir cuentas a sus funcionarios Para comenzar le presentaron Uno que le debía Setenta millones de denarios Y no tenía con qué pagar Mandó el Rey que lo vendieran a él Y a su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía Para que pagara Pero el funcionario Cayó de rodillas ante el Rey Y le dijo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El Rey se compadeció de él Lo dejó libre Y le perdonó la deuda Pero al salir ese funcionario Se encontró con un compañero Que le debía cien denarios Y agarrándolo del cuello Quería estrangularlo Y decía Págame lo que me debes El compañero cayó a sus pies Y empezó a rogarle Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero el otro no quiso Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que pagara Todo lo que debía Sus compañeros Al ver lo sucedido Se dolieron muchísimo Y fueron a contarle a su señor Todo lo ocurrido Entonces el Rey Lo mandó a llamar Y le dijo Funcionario despiadado Yo te perdoné Toda aquella deuda Porque tú me lo suplicaste No era lógico Que tú también tuvieras Compasión de tu compañero Como yo tuve de ti Y el Rey Lleno de ira Se lo entregó a los verdugos Hasta que pagara Toda la deuda Pues lo mismo hará Mi Padre Celestial Con vosotros Si cada uno No perdona a su hermano De todo corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras Del Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Tenga la bondad De tomar asiento Bellísima Esta palabra Que el Señor Nos manifiesta En el Evangelio En la liturgia Ya la primera lectura Pero también el Salmo Nos dice Recuerda Señor Tu misericordia Es eterna Y alguien podrá decir Padre ¿Cómo nos encajamos Nosotros En esa parábola Del Rey Y con ese funcionario Que le debía Una millonada? Yo soy pobre Yo nunca he pedido Ningún préstamo Pues resulta Que ahí estamos todos Hasta los que somos pobres ¿Por qué? Porque una sola ofensa Venial No mortal Una sola ofensa Venial Es hecha por una criatura Es hecha a quien? A su creador Una criatura Que es Finita Y cometiendo un pecado venial Estamos ofendiendo A un ser que es Infinito Y por eso Tenemos una deuda Inmensa ¿Con quién? Con el Señor Y cada vez que nosotros Le suplicamos Y le pedimos Que nos perdone Él misericordiosamente Nos perdona Toda esa deuda Y nos dice Ven paz Pero si en el camino Encontramos Si Como dice la parábola Alguien que nos debe La décima parte De lo que nosotros Le debemos al Señor Y a aquel Le pedimos que nos pague Como aquí está En la parábola Lo cogemos del cuello Págame lo que me debes Y entonces Él cae de rodillas Y suplica Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Y si la persona No tiene compasión Si no lo manda A meter a la cárcel Pues le va a suceder Lo que le sucedió A ese funcionario Despiadado Pidió perdón Al Señor Por esa deuda Que tenía Y no fue capaz De perdonar De corazón Al hermano Por tanto Lección magnífica Ese perdón Que nosotros Recibimos de Dios También debemos Manifestarlo De corazón A nuestro hermano No seamos duros No seamos De entrañas Duras Todo lo contrario Seamos Misericordiosos Si somos misericordiosos También el Señor Será misericordioso Y tendrá compasión De nosotros Cuando lo necesitemos Ave María Purísima Si somos misericordiosos Si somos misericordiosos Si somos misericordiosos Gracias